Yo y Nef. Prendemos camarita, gracias. Torre Negra, perdón, no le había puesto a los... Entonces, preguntémosle por aquí a Charit. Charit, cuéntame, un estímulo, ¿qué puede ser para ti? ¿Qué puede ser un estímulo sin buscar por internet ni nada de eso? Lo que se les venga a la mente, ¿qué podría significar para ti? Charit, ¿estás o no estás? Profe, yo es que hay dos Charit. Ah, es mi chica, bueno, ¿y las dos son dayanas? Pero, ¿no te voy a la parra? ¿Parra? Sí, señor. Cuéntame, ¿qué puede ser para ti un estímulo sin buscar por internet ni nada, lo que se te venga a la mente? ¿Un qué, profe, es que no te escucho bien? Un estímulo. ¿Un estímulo? ¿Qué puede ser una actividad, no sé, me suena como una actividad para mejorar algo? Bueno, una actividad para mejorar algo, algo así como, no, no, espérate. Sí, creo entenderte lo que quieres decir, pero no está relacionado. Relácionalo con, ¿cuál es la temática que estamos viendo? Biología, ¿cierto? Es la materia. Relácionenlo con biología. ¿Qué puede ser un estímulo? A ver, Joyner, para ti, ¿qué puede ser un estímulo? Pues para mí un estímulo puede ser el significado de, no sé, los animales, ¿qué puede ser? ¿Significado de los animales? Bueno, Juan Pablo González, ¿qué puede ser para ti un estímulo? ¿El estímulo entre, no sé, el ser vivo, algo así? Se me olvidó, ¿la interacción del ser vivo, algo así? Una interacción del ser vivo. Sara, ¿y qué puede ser un estímulo? Profe, ya me acordé, es una forma de interacción de un ser vivo. Bueno, y ahorita, mira, vamos a ver. Sara y Daniela, ¿qué puede ser para ti un estímulo? Pues, pues, más o menos como algo que genera una respuesta, así como una interacción. Por ejemplo, el oído, si estoy mal. Que me acuerdo, me he perdido. Que genera una respuesta como con el organismo del mismo, algo así similar. Bueno, ya mira, vamos a ver. Sara, Juliana, Díaz, Giraldo, cuéntame. Ahí veo a dos, ¿cuál de las dos es Sara, Juliana, Díaz? No te escuché, Sara. Si quieres apagar la cámara mientras hablas, para ver si te puedo escuchar mejor. A ver, te escucho. ¿Cómo oíste? Sara. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escucho, dale. Pues, un estímulo, no sé, es como una señal externa. Una señal externa. No creo que funcionen de manera organizada, no sé. ¿Qué pasó ahí con Arley? ¿Lo estaban extrangulando? ¿Qué me da lo que es? 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 Dime, no te escucho, señorita Ana. Profe, pues, algo como una parte externa de un animal o algo así, no sé, o interna. La tarea hoy, ¿cierto? Y si la hacen hoy, les regalo otros 50. Eso es como un estímulo, ¿cierto? Es un estímulo, ¿no? Esa fue como la primera definición que me dio, no me acuerdo a quién fue la que le pregunté. Ah, a Charit, a Charit Dayana Parra. Ella me quería decir algo como eso, ¿cierto? Que si ustedes hacen la tarea hoy, yo les regalo otros 5. Para eso utilizamos la palabra estímulo, ¿cierto? Estimular. Como para que la otra persona se motive y, bueno, hágale. Hagamos el trabajo para que nos regalen otros 5, ¿cierto? O en la casa, su mamá haga todos los trabajos y las tareas y el oficio y al final de mes los llevamos de viaje. Uy, se estimula, ¿cierto? Sí, está bien la palabra, pero biológicamente estímulo tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, cada una de las cosas que yo percibo alrededor mío, ¿cierto? Esos son estímulos. Esos son estímulos. Cada una de las cosas, reacciones que yo tengo frente a lo que percibo a mi alrededor. Por ejemplo, cuando hay mucha luz, ¿cierto? ¿Qué hacemos? En un espacio, ustedes llegan un momento a otro, están en la calle. Mentira, al revés, están encerrados en un cuarto. Y un momento a otro, esos que salen a la calle y ¿qué les pasa? De día, ¿no? Lógicamente, cuando haya luz, no en la noche, sino de día. ¿Qué pasa? Se ciega por el sol. ¿Cierto? Uno como que, uy, queda... Se encandelilla, dicen cotidianamente, ¿cierto? Y queda viendo por un momento como mal, ¿cierto? Efectivamente, ojo, ahí estamos viendo un estímulo. El estímulo... Profesor, se lo escuchó muy entrecortado. ¿Es solamente, Juan Pablo, el que me escucha entrecortado o todos? Profesor, apague la cámara, es que se escucha... Yo también lo escuché entrecortado. Yo creo que también lo escuché entrecortado. Bueno, apaguemos la cámara a ver si mejora. O vuelvo a repetir, un estímulo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes salen a la calle, por ejemplo, si están en un lugar oscuro y salen a un lugar muy iluminado, por un momento como que quedan encandelillados, ¿cierto? Eso es recibir un estímulo. Su cuerpo recibió un estímulo. ¿Cuál era el estímulo? Mucha luz. Tienen una reacción. Entonces, ¿cuál será la reacción? ¿Alguno ha visto qué pasa en sus ojos cuando entran a un lugar muy oscuro o, por el contrario, entran a un lugar con mucha luz? ¿Alguno ha visto sus ojos? ¿Qué es lo que les pasa? Ninguno se ha puesto a detallar los ojos. La pucina se abre y se esguerra. Lo que pasa es que es como la roquita negra de los ojos en chiquita. Muy bien. Y cuando hay oscuro, es lo contrario, se expande. Muy bien, Lindsay. Muy bien, Joyner. Creo que fue el otro que habló. Esa es una reacción. Miren, esa es una reacción a un estímulo. El estímulo es la luz. La reacción, ¿cuál es? Dilatar o contraer la pupila. La pupila nos sirve para controlar la entrada de luz, ¿cierto? Cuando hay mucha luz, la pupila se contrae. Cuando hay poca luz, la pupila se dilata para aprovechar el máximo de la poca luz que hay. Entonces, ojo ahí. ¿Listo? Definimos entonces, vamos a poner todos, todos deben poner como título, por favor. Ponen la fecha del día de hoy, 12.04 del 2021. Y como título, estímulo. ¿Listo? ¿Profe? Sí, señor. O sea, que cuando, digamos, a una persona le dicen que oye ese estimulante, o sea, ¿eso qué tiene que ver? Los estimulantes, bueno, eso ya es algo más artificial y creado por el hombre, pero lo que hace un estimulante es activar el sistema nervioso. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Bueno, creo que la próxima, en dos o tres semanas hablamos ya de sistema nervioso y eso, esa parte de eso. Los estimulantes son sustancias que se introducen en el cuerpo para precisamente activar al sistema nervioso. Pues para usted ponerlo un poco más despierto, un poco más activo. ¿Listo? ¿Profe, qué título hay que poner, profe? Estímulo. Espérenme en un momento. ¿Profe, las medidas en los clientes cuentan como un color de estímulo? No cuentan como un estímulo, es que ahí se usa mal la palabra. ¿Listo? No está relacionado acá. Si es un... ¿Por qué se llaman estimulantes? Por la misma razón que le expliqué a su compañero. Porque estimulan el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces a usted lo ponen entre comillas porque en realidad, pues, es una simple percepción, pero no es lo que pasa. Usted se siente como más despierto, más animado, pero no... En realidad su cuerpo sigue cansado. En algún momento tendrá que dormir o puede llegar a que le produzca un paro o algo así. ¿Listo? Por ejemplo, la gente que lo hace porque... Ay, no, eso me despierta, ¿no? Eso es falso. Esa es la sensación que usted siente. ¿Cierto? Háganle de cuenta que usted está engañando su sistema nervioso. Pero después de un tiempo, si usted no duerme o no come, su cuerpo colapsa. ¿Listo? Entonces espérenme en un momento. Aquí. Listo. Entonces, la definición. Vamos a verla acá en este ladito. Les voy a ir escribiendo. Esperen acá. Presentar algún tablero. ¿Dónde es que se puede poner el tablero? Acá. Pantalla. Cambiar diseño. Pizarra. Iniciar pizarra. Presentar ahora. A ver, voy a presentar la pestaña del tablero, pero ahora no la veo. Creo que es esta. ¿Me confirman si están viendo todos el tablero? Sí, profe, sí se ve. Sí, señor. ¿Sí? Listo, perfecto. Sí, señor. Entonces, acá. Entonces, dijimos que como título íbamos a colocar estímulo. ¿Listo? Entonces, estímulo. ¿Listo? Estímulo. Estímulo. Listo. Entonces, ¿qué es un estímulo? Ojo, es la forma o es una forma, ¿listo? En la cual es interactuamos nosotros, los seres vivos. Entonces, forma en la cual un ser vivo interactúa con su medio. ¿Listo? Entonces, ahí todos escriban. Es la forma en la cual un ser vivo interactúa, ¿listo? Con su medio. Ojo ahí. Profesor, aún hace parte del primer periodo, ¿cierto? No, este tema ya es segundo. Ay, se me olvidó decirles eso, que pero no con ustedes que dejaron un espacio para... No, este tema ya es segundo periodo, ¿listo? Sí, se me olvidó decirles ese pequeño detalle. Si tenían que dejar el espacio para el separador, para escribir el segundo periodo. Qué pena con ustedes. Profesor, ¿está calificada eso en el segundo periodo o simplemente dejamos la... No, simplemente dejen el espacio, escríbanlo. Y ya, yo después no... ¿Para qué revisarlo si eso no tiene, pues, como un sentido? Pero, pues, igual se debe hacer como para marcarlo, ¿sí? Como para dejar establecido dónde hicimos el cambio. Pero solamente háganlo. Si quieren más tardecito, dejen el espacio y ahí lo hacen. ¿Listo? Entonces, forma en la cual un ser vivo interactúa. ¿Listo? ¿Con quién? Con su medio. Ojo. Profesor. Sí. O sea, que esto va después del segundo periodo, ¿sí? Esto va después del segundo periodo, sí, señor. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, puede ser una condición, ¿cierto? O energía. Por eso yo decía hace un momento la luz, ¿cierto? O el calor. Cuando ustedes ponen la mano en la... O van a coger una olla, ¿cierto? Y no se dan cuenta y está caliente. Ese es un estímulo. El estímulo fue el calor que tenía esa olla, ese pocillo, ese plato, ¿cierto? Que viaja por todo su cuerpo y produce una respuesta. Ojo, un estímulo siempre producen una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta cuando usted se quema? Voy a quitar la mano, ¿no? ¿Cierto? Es un... ¿Pero perdóname, ¿no? Sí. ¿Dejamos soja para las mecas y eso? No, no, no. Solamente... ¿No? No, 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 no. Solamente segundo periodo. Y sí, pues... Es que a mí no me han dicho los coordinadores. Creo que no me han informado nada de eso. Pero no, no, no. Dejen espacio. Solamente dejen el espacio para el segundo periodo. Si toca hacerlo, pues después los copiamos. Pero no dejen espacio. Solamente el del segundo periodo. ¿Listo? Solamente para marcar el segundo periodo. Hacer el separador. Nada más. ¿Listo? Bueno. Entonces, ojo. Condición o energía que provocan, ¿qué? Una respuesta. Siempre vamos a provocar una respuesta. Entonces, cuando usted se quema, usted quita la mano inmediatamente. Ni siquiera lo piensa. Es una respuesta inmediata. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso se llaman respuestas involuntarias. Voluntarias que no son pensadas. El cerebro no pensó eso. Usted lo quita. Eso no es que llamaba axi ni reacción, profe. Bueno, ese es un término físico. Ese es un término de la física. De una de las leyes de Newton. Acción, reacción. Toda acción genera una reacción. Pero sí, está relacionado con eso. Pero ojo ahí. Entonces, cuando usted se... Hay acciones que usted las piensa. ¿Cierto? Por ejemplo, no sé, yo... ¿Cuál sería una acción pensada? Salir, caminar, dar una vuelta, mirar, observar. Esas son acciones que usted las está pensando. ¿Cierto? Usted está pensando en hacer eso. Pero hay reacciones las cuales, ¿cierto? No son pensadas. Porque si fueran pensadas, nos podrían llevar a cierto peligro. Es como, por ejemplo, usted se está quemando ahí la mano y usted dice, ¿Será que la quito? ¿Será que no la quito? No. Su reacción es un momentico, ¿cierto? Su reacción al momento es quitarla. Ya después, si usted es masoquista y decide quemarse, eso ya es otra cosa. Pero al momento, al instante, la reacción es inmediata. Usted no tiene derecho a pensar porque su cuerpo se está defendiendo. Son reacciones que no puede pensarlas. Por ejemplo, ¿alguno ha estado en situación de atraco? No, nunca. ¿Alguno, alguno, alguno desafortunadamente ha sido atracado? Yo sí. No. Yo sí, profe, pero de una forma muy estúpida. Escuchemos, espérame. Ah, sí, yo también, pero bueno, no lo considero atraco. Espérame, Kevin, espérame, espérame. Voy con Juan Pablo. Juan Pablo, ¿sí? ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí estoy. Listo, cuénteme o narme la situación, por favor. Escuchemos todo. Bueno, eso fue el año antepasado, creo que fue. Y pues mi hermano y yo, pues yo estaba en el colegio y yo estaba esperando a mi hermano. Entonces salimos y pues en el colegio uno sale y como hay una diagonal que sale pues directamente a mi casa. Entonces nosotros comimos por ahí y ni siquiera por la, y casi llegando a la primera cuadra, pues llegaron dos tipos, por así decirlo, dos tipos. Y pues cogieron a mi hermano, le robaron el celular. Y a mi hermano, le robaron el celular y a mi hermano, le robaron el celular. No sé por qué. Juan Pablo, pare, pare, pare. Listo. Lo primero es, mire que esto es puro sistema nervioso. Ojo, ojo a lo que voy a decir. Usted lo primero que está haciendo es observar, ¿cierto? Usted observa, percibe, listo, y ve la gente que lo va a atracar. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cuándo se enteró usted? ¿En qué momento se enteró usted que ahí era un atraco? Pues cuando uno se le hizo al lado derecho, otro se le hizo atrás. Y entonces el lado derecho sacó un cuchillo. Listo. Ojo, miren. ¿Cómo fue su reacción, Juan Pablo? Normal, tranquilo, se asustó. No, pues me asusté. ¿Intentaron correr, no intentaron correr? No, la verdad, pues nos robaron y ya salimos, pues, a correr a un policía o algo, pues, por ejemplo. Listo. Miren, miren acá. Todo ser vivo, incluido nosotros los seres humanos, que somos de la misma especie, pero somos totalmente diferentes. Y cada sistema nervioso y cada persona reacciona distinto a los estímulos. Ojo acá, ¿cierto? Cada persona reacciona distinto a un estímulo. En este caso ese es un estímulo. Lo que vivió Juan Pablo, el ver dos personas alrededor suyo, sacándole un cuchillo, eso es un estímulo. Visual. Fue un estímulo visual. Entró por los ojos, ¿cierto? Y ahí se emiten respuestas. El cuerpo emite respuestas. Entonces, una de esas, ¿cierto? Alguien puede reaccionar como lo hace Juan Pablo, que creo que puede ser como la mayoría, ¿cierto? Que se asusta. Y el otro se cree el mejor y empieza a atacarlos, pero termina. Exacto, exacto. Entonces, la mayoría dice como Juan Pablo, bueno, ya que fue madre, ya nos robaron, ya no podemos hacer nada. La adrenalina, lógicamente, el cuerpo se asusta. Ahora, se inician a liberar sustancias. Sustancias principalmente como, ¿cuáles? Adrenalina. Juan Pablo no creo que haya liberado adrenalina en ese momento. ¿Por qué? Porque la adrenalina usted le da la capacidad de, cuando se libera demasiada adrenalina, es esa gente que reacciona de una vez e intenta defenderse e intenta correr, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la adrenalina cumple una función y es de supervivencia, ¿sí? Cuando usted genera adrenalina, su cuerpo literalmente, eso sí es un estimulante, la adrenalina sí es un estimulante. Su cuerpo puede y se ha comprobado que tiene mejores reflejos cuando libera adrenalina, ¿sí? Puede escorrer mucho más rápido, por ejemplo, ¿sí? Puede aumentar la fuerza, se ha demostrado, los músculos, hay como una contracción de músculos en los cuales usted permite que reaccione y sea mucho más hábil. ¿Listo? Entonces, si ven, las respuestas a los estímulos son totalmente diferentes dependiendo del ser vivo. Algunos se quedarán calmados, otros reaccionarán, ¿sí? De una forma un poco más agresiva. ¿Alguien está alzando la mano? Kevin, cuénteme. Profe, un día a mi papá le iban a tratar y pues como digamos que por esa cosa era adrenalina, mi papá siguió cuenta bastante rápido de eso y pues se fue corriendo y no le robaron como un millón de pesos que tenía. Sí, efectivamente, efectivamente cada persona reacciona diferente. Eso también hace, no sé si a ustedes les ha, en algunos casos, a la persona o hayan escuchado, hayan visto, a las personas que en estos casos de peleas y riñas, que por ejemplo son apuñaladas, en ese momento no sienten nada. En ese instante no van a sentir nada. ¿Por qué? Por la gran cantidad de adrenalina, ¿cierto? Que están liberando. Esa adrenalina, como les estaba diciendo, hagan de cuenta que en serio los vuelve mucho más hábiles los... Es como una presión de chetarse completamente. El dolor y todo lo que se está sintiendo en ese momento no está presente. Ya después cuando la persona está mucho más calmada, ahí sí es cuando llegan los dolores, ahí sí cuando se da cuenta, uy, me chuzaron, ¿en qué momento? ¿Cierto? No se había dado cuenta por la liberación de esa sustancia. Entonces, ojo ahí. Ojo, esto no solamente estoy hablándolo en seres vivos, en seres humanos, ¿no? Esto aplica para cualquier ser vivo. Los seres vivos responden a estímulos. ¿Listo? ¿Qué son qué? Formas o son condiciones o son fuentes de energía que provocan respuestas en un organismo. Ojo ahí. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa más? ¿Qué podemos decir más de estos estímulos? Entonces, estos estímulos, ¿listo? Los recibe un órgano especial. Y cuando un ser vivo, cuando un ser vivo percibe un estímulo, este lo está percibiendo por algún órgano o algún receptor. Por ejemplo, pues, nosotros, si estamos observando algo, ¿por dónde percibimos eso? Chicos, ¿por dónde se percibirán los estímulos? Nosotros, si observamos algo, ¿por dónde percibimos ese estímulo? ¿Por la vista? ¿Por los ojos? Efectivamente, sí, señores. Sí, ¿listo? Entonces, si ven, hay un órgano especializado. Hay un órgano especializado. Es acá. Los estímulos. ¿Listo? Estímulos. Son. Profesor, una pregunta. Sí. Digamos, un estímulo puede ser, digamos, va caminando así por la calle, digamos, la roban. Digamos, esto, el cuerpo manda como una señal para que ya grite. Claro, eso, el cuerpo, el cerebro, no hablemos del cuerpo, el cerebro es el que envía nuestro control, ¿cierto? El que da las órdenes es todo nuestro sistema nervioso central, principalmente el cerebro o la médula espinal, ¿sí? De ahí salen las órdenes. Entonces, efectivamente, eso es una orden, a pesar de que ya no haya pensado, ¿cierto? Ya no ha dicho, ¿será que grito? ¿Será que no grito? ¿Será que ustedes se ponen a pensar? ¿Sí? ¿Qué hago? No, esas son cosas que van surgiendo en el instante. Usted no se pone a pensar y a meditar, venga, ¿será que sí le doy el celular? ¿Qué opciones tengo? Darle el celular, salir a correr, y mientras usted piensa eso, ya el ladrón no está, ¿cierto? Ya la ha dejado sin nadita. Entonces, esas son reacciones instantáneas, no son reacciones pensadas. Como, por ejemplo, el quemarse. Yo les decía, usted retira de una vez la mano, que después la vuelva y la ponga, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Pero usted retira de una vez la mano. Hasta el mismo, muchos dirán, grosería, ¿cierto? Algunos dicen, hay juetantas, ¿cierto? Eso, muchas veces, no se piensa tampoco, ¿sí? Esa palabra, algunas veces, no es pensada. Se produce de una vez. Su cerebro, el cerebro hace atajos. El cerebro ya está entrenado. Entonces, cuando usted, al principio, dice, ¿cierto? Y se golpea y dice, grosería, su cerebro va aprendiendo y va aprendiendo y ya hace atajos. Entonces, es el de una vez, cuando usted se pega, la próxima vez. El madrazo ahí, ¿listo? Entonces, ese de los estímulos es algo curioso. Entonces, los estímulos son ser percibidos, ¿por qué? Por órganos. ¿Listo? ¿Sí están viendo el tablero? Sí, señor. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Profe, pues, digamos, el estímulo es la reacción que tiene una persona frente a una situación, pero ¿pueden haber como dos reacciones al tiempo? Pueden haber miles de reacciones al tiempo y usted no se da cuenta. Por ejemplo, iniciar a sudar, por ejemplo, que sus palpitaciones aumenten, ¿cierto? Por ejemplo, que su, ¿cómo se llama? Su frecuencia respiratoria también aumente. Todas esas son reacciones, pero usted en ese momento no las está percibiendo al instante, ¿sí? Entonces, sí, se pueden producir múltiples reacciones. Por un mismo estímulo podemos producir múltiples reacciones dentro del cuerpo humano que no necesariamente las podamos ver, ¿cierto? Sino que pasan dentro de nuestro interior. ¿Listo? Entonces, miren acá, muchachos. Como les dije, esto no es algo que solamente pasa en los humanos. Esto pasa en cualquier ser vivo. Entonces, se perciben por donde algunos tenemos órganos, como por ejemplo los humanos o los mamíferos. Ojos, oídos, otros usan otra serie de herramientas, como por ejemplo la serpiente. Es con su lengua bífida, ¿cierto? Que por ese lado es como si fueran su olfato y sus ojos, ¿sí? Con la lengua pueden percibir que hay porque detectan calor, ¿cierto? Ellas detectan ondas de calor. Entonces, dependiendo del animal o de la planta o de la bacteria, va a tener un órgano o va a tener otra, como una parte llamada receptor. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Los estímulos son percibidos por órganos o receptores. ¿Listo? Otra cosa podríamos decir de esto. Hay tipos de estímulos, ¿cierto? Entonces, pongamos ahí como subtítulo, tipos de estímulos. Entonces, hay estímulos que pueden ser de forma mecánica. Ojo, ya son las dos. Ay, pues mi chica, déjeme terminar esto y ya... Uy, tranquilos. Déjeme terminar los tipos y ya acabamos. ¿Listo? Entonces, ojo, pueden ser de forma mecánica, que quiere decir movimiento. Que a usted lo toquen, ¿cierto? Que a alguien por la espalda le toque la espalda. Sí, ya va, ya va. Déjeme terminar aquí, ya va. Que a alguien por la espalda le toque, ¿cierto? Eso es un estímulo, es mecánico. ¿Por qué? Es de movimiento, porque es del tacto. ¿Listo? También hay estímulos térmicos. Quiere decir con la temperatura. También tenemos estímulos ópticos. Quiere decir que, pues, se perciben por medio de la vista, gracias a la luz. Tenemos estímulos acústicos. ¿Listo? Sonidos. ¿Listo? Químicos. ¿Han escuchado las feromonas? Sí. Eso, son sustancias que producen algunos animales. Entonces, sustancias químicas que se perciben por el olfato. ¿Listo? La mayoría, ¿no? Algunas otras se producen, se perciben por otro sentido. Pero la mayoría se perciben por medio del olfato, porque son sustancias químicas. Por ejemplo, cuando un animal está en celo, quiere decir que la hembra está lista para reproducirse, se producen muchas feromonas. Por eso el perrito, el gato, sabe que es momento de reproducción. Por esas sustancias químicas que se emiten. ¿Listo? Y eléctricos. Listo, muchachos. Eso sería todo. Por favor, cópienme en esto. Ahí mismo dice en la plataforma, en el Classroom, que me deben tomar apuntes de lo que acabamos de escribir. Y... Bueno, ya. Pero ojo, esto debe estar en su cuadernito. Esto debe estar en su cuadernito. ¿Listo? Listo, profe. Chao, profe. Toman la foto y suben. Hasta luego. O sea, si mola bien. Copian, vuelvo a repetir. Copian esto en su cuaderno. Toman la foto a su cuaderno y lo suben. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, chao. Chao, chao, juiciosos. Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Qué pasa? Profe, es que yo estaba copiando, yo estaba copiando la última parte. Hasta luego, profe. Kevin, Kevin, Kevin. Lo cerré, Kevin. Ay, ¿por qué no me dijo? Chao, profe. Chao, profe. Chao, muchachos. Espera a ver si me vuelve a aparecer. Espera a ver si me vuelve a aparecer. Espera a ver. Acá me apareció. Voy a compartirle. Bueno, profe. Gracias. Listo, listo. Qué pena. Pensé que ya habían terminado. Listo. Mírelo. Ahí está. Listo, profe. Ya le tome captura. Gracias. Listo. Bueno, bueno. Listo. Chao, muchachos. Recuerden, aprovechen este tiempo para mirar sus exámenes, el que no haya presentado, el que tenga inconvenientes, para solucionarlos con el profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que tengan un feliz tarde. Chao, profe. Chao, profe. Chao, juiciosos. Chao, profe. Valentina, chao. Valentina, chao.